Buenas tardes, es un honor tener esta oportunidad esta tarde de dirigirme al grupo de trabajadores más compativos y que más huella con su resistencia están dejando en el país. En particular, estar al lado de Martín Esparza, del diputado Contemoc Velasco y los colegas que nos acompañan. Respecto a este libro, el sector eléctrico en México, costos, tarifas y opacidad. ¿Por qué son elevadas las tarifas eléctricas? Es una pieza indispensable de información y análisis para quienes se propongan comprender realmente lo que pasa hoy en México con su industria eléctrica. Y en particular, constatar que la sorpresiva decisión del gobierno de Felipe Calderón de liquidar luz y fuerza del centro es una maniobra tramposa para encubrir la incompetencia del propio gobierno federal en materia de energía eléctrica. Este libro demuestra, al presentar con gran objetividad, los verdaderos problemas de la industria eléctrica del país. Y demuestra cuán perverso es el hecho de responsabilizar a los trabajadores del ESMED por las ineficiencias estructurales que prevalecen en la industria. Los trabajos de José Luis Apodaca y Mario Bobea permiten desenmascarar no sólo los argumentos falaces que se emplearon para manipular a la opinión pública respecto a la liquidación de luz y fuerza. También brindan los elementos que demuestran que tal maniobra no resuelve los problemas que afectan a la Comisión Federal de Electricidad, el tanto depositario de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la electricidad en el país. Problemas como el aumento en los costos de generación por favorecer el uso de gas, que es un combustible caro y con alta volatilidad de precios como lo indica José Luis Apodaca, en vez de combustible o la caída relativa de las fuentes hidráulicas, la más barata por la economía, la nuclear y la eólica, no son afrontados y resueltos por el hecho de cerrar luz y fuerza. El libro muestra el encarecimiento en las tarifas, 60% en los últimos ocho años, como el resultado de las disposiciones adoptadas por el propio gobierno federal, tales como disminuir la generación de la Comisión Federal de Electricidad y aumentar los costos relativos de distribución. Luz y fuerza estuvo sujeta a esa política económicamente absurda al impedírsele que aumentara sus fuentes de generación y se obligara a adquirir a precios altos la energía que solo distribuía. Las tarifas a veces reflejan ese sobrecosto y a veces fueron subsidiadas para no reflejar el proceso acumulativo de una política equivocada. La publicidad oficial arruye que Luz y Fuerza y el ESMED son responsables de las tarifas y de los subsidios al sector eléctrico, cuando es sabido que ni Luz y Fuerza ni la CFE fijan dichas tarifas, sino que esas son una potestad del gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta está sometida a criterios financieros, impuestos internacionalmente y no por criterios productivos que obedezcan a necesidades nacionales. Este es, a mi juicio, el verdadero problema que enfrentamos. El trabajo de Cuauhtémoc Velasco muestra que contrario a la disposición constitucional de que corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. Se ha impuesto, contrario a ese principio, la práctica de desregular a la industria eléctrica sin tener que reformar la ley. El criterio de tener una industria integrada que genera, transmite, distribuye el fluido eléctrico funciones que podrían haber mantenido la CFE al lado de Luz y Fuerza, añadiendo a ésta la decisión de fomentar que contar con sus propias plantas generadoras, ahora lo que se tiene, en vez de ello, es una serie de compañías privadas que generan y venden electricidad para la CFE que a su vez la vendía Luz y Fuerza. Con esta práctica, de facto, se desregula la industria, que es una forma de desarticularla para dar paso a productores sujetos a diversas formas de especulación que encarecen las tarifas. Finalmente, se cumple así, sin modificar la Constitución, una de las principales exigencias de los intereses financieros angloamericanos. El libro en comento nos permite ver esta y otras formas en que se despojan de importantísimos recursos a los organismos públicos descentralizados y que el propio Gobierno cubre aumentando los subsidios con recursos del fisco para subvencionar no a los consumidores que lo requieren, sino a las empresas privadas empeñadas en tomar parte consciente del estratégico mercado energético. Esta forma de funcionar añade costos innecesarios a la industria que luego se presentan como ineficiencia de los trabajadores, cuando en verdad encubren la ineficiencia del modelo económico adoptado. El tema, pues, es la subversión de las prioridades de la Nación y la abdicación de las responsabilidades socioeconómicas del Estado. Se convirtió en política pública someter las decisiones del Estado al mandato financiero internacional. La inmensa crisis fiscal que enfrenta hoy el Gobierno no es sino el resultado de tales criterios que han mermado la planta productiva nacional, produciendo desempleo masivo y reduciendo la base fiscal del país, al tiempo que aumentan las obligaciones financieras en todos los niveles. Es una fórmula que asegura balcarrotas y cierres por doquier. A través del manejo de la deuda pública, la oficial y la deuda pública de facto, como los pirilegas, se extraen grandes recursos de la cuenta pública que obligan a realizar recortes al gasto público, especialmente en el gasto de inversión y en gastos relevantes mismos que sirvieron como pretexto para proceder a la legislación de los esfuerzos. La reducción de costes y de tarifas no depende de criterios de libre competencia, sino de programas que diversifiquen las fuentes de generación, aprovechando ante todo el potencial hidroeléctrico, la energía eólica y la nuclear. Las propuestas de Manuel Frías, por ejemplo, para modernizar el sistema de taxa y para crear la central de ciclo combinado caliacártico, ejercifican el tipo de obra necesaria. También México podría ser parte de la iniciativa internacional para llevar adelante una segunda electrificación mundial fundada en la energía nuclear como base de una próxima recuperación económica internacional. Idea esta del doctor Jonathan Tannenbaum, que ya ha sido planteada en varios foros internacionales, en Rusia, Italia y Brasil. Podemos concluir que la defensa de los trabajadores de luz y fuerza va de la mano de la defensa efectiva de la industria eléctrica nacional para que vuelvan a regularse los servicios eléctricos en función de las necesidades del progreso nacional. En síntesis, el país reclama una industria eléctrica integrada que haga un lado las ineptitudes de tecnócratas ignorantes que en nada entienden del funcionamiento eficiente y de la labor insustituible de los trabajadores y los técnicos especializados mexicanos. Muchas gracias. Y nos vamos a darle un caluroso aplauso a los siguientes distinguidos visitantes. La diputada María Teresa Rosaura Ochoa de la Fracción Parlamentaria de la Comunicación. A la periodista e investigadora Anabelle Hernández de Reporte Índigo. A la periodista e investigadora Rosalía Vergara de la revista Proceso. La licenciada que acaba de terminar su participación, licenciada Marbilia Carrasco, economista. Al doctor Alejandro Chanona, exdiputado y excoordinador de la Fracción Parlamentaria de Convergencia y presidente de la Fundación para la Social Democracia de las Américas. Nuestro secretario general, Martín Esparza Flores. Al licenciado Rubén Mendoza Martínez, representando al diputado Uriel González Mendoza del Partido de la Revolución Democrática. Al ingeniero Leonel López Sánchez, representante y administrador único de la empresa DOPSA, una de las empresas a las que ha extorsionado la Comisión Federal de Electricidad. Al licenciado Luis Felipe Ayala, de la Cámara de Diputados de la Fracción Parlamentaria de Convergencia. Ahora vamos a tener la participación de la periodista e investigadora Anabel Hernández, de la revista Reporte Índigo. Ella ha participado desde la fundación del periódico Reforma, de la fundación del periódico Milenio. Y su trabajo siempre ha estado enfocado a reportes sobre corrupción. Hay que recordar aquellos libros que sacó sobre el sexenio de Vicente Fox. Últimamente, en el mes de octubre, sacó aquel reportaje donde participa nuestro compañero Melitón Cortés y el exdiputado Cuauhtémoc Velasco. Vamos a resumirla con un candoroso aplauso. Bueno, agradezco mucho la invitación para la presentación de este libro. Creo que es oportuno señalar que mi participación aquí no es simpatizante, no militante, no es un partido político ni ningún movimiento. Mi participación aquí se debe a mi experiencia profesional en investigación de temas de corrupción. Yo le hubiera cambiado el título a este libro que coordinó el ingeniero Cortés Monttémoc Velasco. Yo le hubiera puesto el cártel de la CFE. Habría que decir que uno de los valores principales de este libro es que no surge a raíz de la desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro. Y creo que es muy importante aclararlo porque a la sociedad en general, no al ESMED particular, sino a la sociedad en general, especificar esto le da a un libro otra lectura y mucho más objetividad. Este libro surge de una mesa de trabajo convocada por el Partido de Convergencia en agosto de 2009. Estamos hablando de tiempo antes de que ocurriera lo que ustedes han sufrido ya en carne propia. Y donde se habla justamente de toda esta red de corrupción que ha imperado en la CFE desde hace más o menos unos 10 años, según lo ha documentado muy puntualmente el ingeniero Velasco. Y que bueno, eso es lo que a mí me hace involucrarme con este tema de la energía eléctrica, de la corrupción en la CFE. Realmente era un tema al que yo no me había acercado. Generalmente en los últimos años nos he dedicado a investigar sobre la corrupción en la presidencia de la República principalmente. Si desde el Ejecutivo los presidentes de este país son los que han encabezado la corrupción, pues qué se puede esperar de los secretarios de Estado y los demás funcionarios. Realmente cuando me empecé a adentrar en estos temas de corrupción de la CFE a raíz de lo que pasó en Luz y Fuerza y tratar de comprender, bueno, si el presidente de la República realmente tenía elementos para señalar lo que estaba diciendo, si había elementos de sustancia para hacer esa campaña sucia, diría yo, en contra de un sindicato. Uno se preguntaba, la verdad, como periodista externo a todo esto, bueno, a lo mejor tenía razón, a lo mejor sí, Luz y Fuerza estaba quebrada, pues porque los líderes sindicales derruchaban el dinero, porque los trabajadores eran hijos flojos y no hacían nada. Pero ya entrándose en el tema, escuchando de viva voz de los trabajadores, viendo los documentos, y ahora sí, los documentos nunca mienten, los documentos están ahí, son objetivos, y no estamos hablando de documentos actuales, estamos hablando de documentos que vienen de mucho tiempo atrás, incluso antes de que llegara Elías Ayú a la CFE. Y realmente es aterradora la corrupción que existe en la Comisión Federal de Electricidad, y ahora es vergonzoso que, por un lado, el gobierno federal ataque con el argumento de la corrupción a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, pero que, por otro lado, se haga el ciego y se haga el tonto respecto a las denuncias documentadas, a las denuncias claras que existen en torno a la corrupción que existe en la Comisión Federal de Electricidad. El argumento que señala el gobierno federal, que es que, bueno, ahora que ya desapareció la corrupta compañía de Luz y Fuerza del Centro, bueno, pues ahora sí, ya no habrá esos trabajadores que toquen a la puerta de alguien pidiéndome mil pesos, a la mía me la tocaron, por cierto, pero realmente era vergonzoso estar viendo esos spots y ver que la realidad era muy diferente a la que el gobierno federal quería venderla a la población como si fuéramos tontos o ciegos. Yo empecé a escuchar más o menos en el mes de diciembre a muchos vecinos, a muchos amigos que decían oye, no, sí, el recibo de Luz, que ya llegaba el primer recibo de Luz, yo vivo en el Estado de México, yo era usuaria, clienta de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que fue cierto que yo nunca tuve ningún problema, siempre tuve un servicio eficaz, y llegó mi recibo y decía, y sí, sí, es cierto, el recibo viene sustancialmente de menor monto de la compañía de Luz y Fuerza. Sí, lo que la gente, yo creo que estos usuarios que destinaban estas bajas tarifas, lo que no se habían dado cuenta es que este recibo era sólo de una quincena, no de un trimestre, sólo contemplaba 15 días del mes de octubre. Cuando yo empiezo a sacar mis cuentas de realmente cuánto me va a costar la Luz ahora que involuntariamente soy usuaria de la Comisión Federal de Electricidad, tengo que estar pagando más o menos como el 150% más de lo que pagaba antes. Entonces, bueno, evidentemente, uno a uno los argumentos del gobierno federal se van derrumbando, y se pregunta a uno, bueno, entonces, ¿cuál era el fondo de esta situación de desaparecer la compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejar tantos miles de trabajadores sin trabajo en uno de los años más difíciles de la economía nacional? Y bueno, lo que sucedió ayer, el anuncio este de las licitaciones, en la fibra óptica, y de que no se va a impedir ni a Televisa, ni a Provisión Azteca, ni a estas ni a Telmes, que han tenido el monopolio de prácticamente todos los medios de comunicación televisiva y telefónica en México, no se les va a impedir la participación, cuando menos no ha quedado claro eso. Y entonces uno puede recordar lo que decía el líder de su sindicato, Martín Esparza, cuando decía, bueno, es que es el punto menor que es lo de la fibra óptica. Incluso nosotros ahí en Reporte Índico comentamos un reportaje que se decía, le llamamos, es la fibra óptica, estúpidos, ¿no? Entonces ese es realmente el meollo del asunto por el cual se arma todo, es decir, a mí me queda claro, yo como periodista encargada, dedicada a combatir la corrupción, a denunciarla, sin duda alguna, van a ser una de las principales observadoras de ese proceso de licitación. Y yo sí espero, y voy a estar en un seguimiento muy puntual a ver realmente cómo se desarrolla, cómo se desarrolla eso. Yo publiqué un reportaje sobre la corrupción de la CFE, tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero Leonel López Sánchez, que por cierto está aquí presente. Él es dueño, el principal accionista de una empresa DOXA Construcciones, que tenía más de 15 años de ser proveedor de CFE. Y yo en mi carrera de periodista, de 15 años de periodista, he escuchado muchos testimonios de mucho tipo de gente de corrupción, pero yo no que nunca había escuchado un testimonio tan descarnado de cómo un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad lo había extorsionado, le había pedido la famosa mordida para poder tener acceso a un contrato. Cuando hablo con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para saber qué tenía que decir al respecto, te suponía que el empresario lo hizo público, hizo cartas de denuncia, presentó casete, que aprueban toda la extorsión que me he sufrido. Cuando yo hablo con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, lo que me dicen, ¿y qué? Pues a mí no me importa, yo tengo que investigar eso. Si el empresario tiene algún problema, pues que vaya y pregunta, ¿pero cómo no le va a importar si estamos hablando de la dependencia, si estamos hablando de recursos públicos, de los que ustedes son responsables? Y realmente me encontré con un cinismo y con una cerrazón terrible. Finalmente, en diciembre, como siempre, los gringos nos ponen ahí el tache y resulta que en Estados Unidos vergonzosamente se está haciendo una investigación profunda, seria, sobre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que hasta pedían a empresarios extranjeros que les pagaran hasta las plantijaturas de sus hijos. Es realmente vergonzoso. Creo que finalmente ese dato, ese hecho, esa investigación que se está haciendo en Estados Unidos debería preocuparnos a los periodistas que investigamos la corrupción, debería preocupar a la sociedad y creo que, creo que, creo que, sin duda alguna esa investigación le da una gran razón y credibilidad a todo el trabajo de investigación que ha venido haciendo el ingeniero, ingeniero Cuauhtémoc Velasco desde hace más de 10 años denunciando la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, motivo por el cual ha sido atacado, motivo por el cual ha sufrido, incluso ha sido acusado de infundios, cosas sin pruebas, sin materia y creo que, creo que esta situación de lo que se está investigando en Estados Unidos le da toda la credibilidad y toda la razón de ese esfuerzo que ha hecho la investigación durante mucho tiempo y creo que sería muy vergonzoso que las autoridades de Estados Unidos terminen haciendo justicia en México porque pareciera que en México no la hay. Muchas gracias. de la periodista Rosalía Vergara de la revista Proceso ella estudió periodismo y ciencias de la comunicación en la FES Alcatlán y desde sus inicios como profesionalista del periodismo su carrera ha sido en la revista Proceso desde noviembre de 1999 ella ha publicado diferentes artículos sobre luz y fuerza el más reciente tiene dos semanas donde venía como portada la investigación sobre Elías Ayú y Rogelio Gascaneri por corrupción vamos a recibir a Rosalía con un fuerte aplauso buenas tardes muchas gracias agradezco a Don Cuauhtémoc Velasco Oliva y al Sindicato Mexicano de Electricistas por mi invitación para presentar tan importante y oportuno libro en momentos en que el llamado Comité de Huelga de Pago de Luz presentó ya 2.500 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor el pasado 14 de enero contra la Comisión Federal de Electricidad por fallas en el servicio en el suministro de luz cobros excesivos y para responsabilizar a la paraestatal por sus aparatos electrodomésticos descompuestos por las variaciones de voltaje me parece importante resaltar esto porque tiene que ver precisamente con el alza de tarifas eléctricas esto después de que el mismo Sindicato Mexicano de Electricistas quemó un domingo en el Zócalo miles de recibos de luz del Distrito Federal en el Estado de México Hidalgo Morelos y algunos municipios expedidos por la CFE con exorbitantes cobros en el uso de luz por la medición promedio algunos tan increíbles que no se sabe cómo se calcularon el 22 de diciembre pasado llegó a mi casa el recibo facturado por la empresa de clase mundial la CFE debía pagarlo solo dos días después el monto era por 170 pesos que yo nunca en mi vida había pagado pues mi promedio era entre 80 y 120 pesos según el recibo tengo la tarifa 01 en la de uso doméstico debo pagar 55.99 pesos por energía 8.39 del 15% del IVA 64.36 de facturación por el periodo 105.73 por redondeo dice que el total de luz y fuerza del centro son los 64.36 facturados en otro lado se refiere al apoyo gubernamental señala que el costo de producción es de 746.29 y la aportación gubernamental es de 598.47 con estas cifras y sin el subsidio gubernamental que tenía Luz y Fuerza del Centro me asusta pensar el monto de mi recibo de luz del próximo bimestre Eduardo el policía que cuida mi condominio me preguntó que haría si Luz y Fuerza había sido liquidada y él tenía una deuda de 4 mil pesos porque su ex esposa se negaba a pagar las cuentas de luz de la casa donde vivían con sus hijos sin embargo el hombre estaba feliz porque su recibo le llegó de solo 153 pesos más o menos algo significativamente menor que su adebo es aquí donde surge la pregunta ¿con qué criterios hicieron el cálculo? la respuesta la obtuve al leer el libro El sector eléctrico en México costos, tarifas y opacidad ¿por qué son tan elevadas las tarifas eléctricas que coordinó Cuauhtémoc Velasco Oliva con la participación de otros especialistas con importantes ensayos que de verdad les recomiendo porque aclara muy bien por qué están cobrando tan caras las tarifas eléctricas en México y cómo desde hace 10 años están incrementando al grado de que seguirán así sin que nosotros nos demos cuenta más que en el recibo de luz en la recopilación que se hizo con este libro y coordinada por Velasco Oliva que es presidente investigador de la Asociación Civil Energía y Redentición de Cuentas de los ensayos del pasado 11 de agosto en la Cámara de Diputados en el foro denominado Corrupción SFL explica con claridad todo lo que les estoy comentando sin afán de hacer un resumen sobre el contenido del libro sí quiero resaltar cómo aclara que el puesto del consumo eléctrico de 6 millones de usuarios que recibían el suministro de energía por parte de la extinta Luz y Fuerza del Centro en los 5 estados donde tenía daba el servicio aumentara más del 100% esto me lo confirmó el mismo don Cuauhtémoc Velasco en una entrevista que le hice para la edición 1072 de la revista Proceso con ese objetivo me explicó que mantener el aumento gradual de las tarifas iniciado por Alfredo Lías Ayud director de CFE tenía que llevar esa lógica de ahora en adelante los usuarios tendremos que pagar los costos de producción de la energía eléctrica además de asumir el retiro del servicio por 42 mil millones de pesos la intención es que los usuarios de la tarifa de uso doméstico pasen a la tarifa doméstica de alto consumo creada en el sexenio de Vicente Fox y que encareció el precio de la electricidad principalmente en el norte del país donde se han registrado protestas en contra de estos aumentos el 3 de enero pasado la Comisión Federal de Electricidad anunció que las tarifas eléctricas aumentarán mensualmente y registrarán un incremento acumulado de al menos 4% para determinar el monto de la alza se tomará como referencia a la inflación y los precios internacionales del gas natural carbón combustóleo y diésel hasta 2008 los subsidios representaban el 50% de los cobros de luz y mientras aumentan las tarifas de uso doméstico disminuirán las tarifas para los industriales y siguen las protestas en un estudio elaborado por el Frente de Trabajadores de la Energía que es una corriente disidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Eléctrica titulado Elevación Furtiva de las Tarifas Eléctricas se menciona que el aumento al uso de las tarifas de uso doméstico y de uso residencial se realiza de manera paralela a la privatización de la industria eléctrica desde 1997 David Bae y Sergio González Broca especialistas en la materia y miembros de este Frente coinciden que la falta del subsidio a la luz eléctrica incrementará el cobro de la luz pero sostienen que las tarifas seguirán aumentando de manera independiente porque es parte del proceso privatizador del sector de acuerdo con el reporte en el 2008 ya la industria eléctrica estaba en un avanzado proceso de privatización pues el 50% de su capacidad de generación había sido concesionada a empresas privadas de capital transnacional con esto se está repitiendo la historia de hace 100 años cuando la industria eléctrica estaba en manos de empresas privadas que cometían que cometían diversos abusos con las tarifas y el servicio pero las inconformidades de la población orillaron al presidente Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica en 1960 50 años después estos especialistas aseguran que la única manera de evitar la privatización de la industria es la renacionalización del sector eléctrico por eso considero que nosotros representantes de los medios de comunicación debemos seguir atentos a lo que hace la Comisión Federal de Electricidad lo que hace con los negocios y las concesiones a quien se las dan y denunciando los actos de corrupción con el sector eléctrico y que la sociedad y los sindicatos como el ESME se quejen de los abusos a cobro de tarifas y a cobro de consumo de luz eléctrica y las alzas de tarifas y se exige a la libertad de toda la gente que en todo el país principalmente en el norte se atrevía a denunciarlos muchas gracias el senador Rubén Mendoza Martínez es el representante del diputado Uriel González vamos a recibirlo con un aplauso bueno perdón por la por la petición de la palabra sé que hay un esquema para la presentación del libro desgraciadamente tengo que retirarme pero antes que eso era necesario y pertinente para mí hacemos la palabra breve un minuto porque a nombre del diputado Uriel González Monzón doctor en biología por parte de la universidad nacional y miembro de la comisión de gobierno de la fracción parlamentaria del PRD me hizo enfático que les hiciera llegar el siguiente mensaje para nosotros es necesario estar aquí por un ánimo de solidaridad y de respeto hacia ustedes hacia el movimiento este mensaje tiene que ver con darle subsecuentemente un compromiso político y social a lo que ustedes hoy están refrendando ese es el mensaje en oral el diputado se pone a su entera disposición no solo a la dirigencia del movimiento que hoy ustedes se enervolan sino también a la clase trabajadora que hoy está presente con nosotros antes de retirarme si quería hacer enfático ese planteamiento ustedes saben perfectamente que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha coordinado esfuerzos con ustedes yo en lo particular y lo quiero dejar aquí en claro hasta en cierto punto me siento nostálgico porque con ustedes hemos compartido o compartimos en su momento el movimiento estudiantil junto con la Universidad Nacional Ustedes nos apoyaron en cada momento a través de los movimientos a través no solo a través de los movimientos a través de la vida económica a través de la vida moral a través de ese apoyo solidario y hoy para mí es un compromiso enfatizar que nos ponemos a su total disposición para que ustedes en un momento quieran coordinar como representantes asambleístas de la fracción parlamentaria de Partido de la Revolución Democrática y bueno pues muchas gracias por ello el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva bueno en primer lugar yo quisiera darle las gracias a Martín Esparza y al comité ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas por esta oportunidad de presentar el libro en la sede de este sindicato quiero también expresarle a la diputada Teresa Ochoa mi agradecimiento por su solidaridad y por estar aquí presente y a mi amigo el doctor Alejandro Chanona ex coordinador de la fracción parlamentaria de convergencia en la sesenta legislatura de la Cámara de Diputados también mi agradecimiento por estar aquí con nosotros y yo quisiera decirles de manera muy especial que para mí era muy importante invitar a la presentación del libro a personas a mujeres que tienen una gran autoridad moral porque ellas en su desempeño profesional crean que han sido valuables de la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia y han invariablemente hecho sus reportajes no solamente con una gran valentía sino con una gran objetividad son personas de una gran integridad que yo respeto profundamente y que para mí es un honor que me acompañen en esta presentación del libro no cualquier gente puede tocar el tema de la corrupción lo digo con autoridad moral había invitado también a Malilia Pérez de la revista Contralínea pero a última hora ya tuvo una encomienda del trabajo y ya no le fue posible estar aquí entonces quería yo dejarlo muy en claro porque no se trata simplemente de invitar a personalidades ya de un comentario sino que es un orgullo que lo pueden hacer gentes que a través de su vida con hechos contundentes asumiendo riesgos han sido capaces de decir la verdad y enfrentarse a intereses muy poderosos les agradezco mucho Rosalía preparé un texto porque Alfredo Díaz hace algunos días publicó un artículo en el periódico Reforma como colaborador invitado y luego a raíz de que Proceso sacó un reportaje donde señalaba que era investigado por la PGR él mandó una carta a Proceso una carta mañosa y entonces he preparado este texto obviamente lo he vinculado con la presentación del libro para que tenga coherencia y porque además me parece muy importante salirle al paso de manejos de juicios de expresiones que son producto de la desfachatez y del cinismo pero que si no se le sale al paso queda reino y parece que él tiene razón en los últimos días el director general de la comisión federal de electricidad ingeniero Alfredo Díaz Ayud ha publicado lo de su costumbre porque generalmente es de las personas que actúan en la sombra ha publicado dos textos un artículo en el periódico Reforma como colaborador invitado y una carta a la revista Proceso acerca de la corrupción entrecomillada en Comisión Federal de Electricidad en el artículo subraya la importancia de las instituciones entrecomillada importancia de las instituciones para hacer de frente a desastres naturales se abren comillas como huracanes inundaciones y deslizamientos de tierra y contrasta la capacidad de respuesta de México frente al infortunio de Haití señalando lo que a su juicio es una diferencia anunciada dice lo que determina que una vez que ha ocurrido un desastre a la sociedad comience a curar sus heridas de inmediato o por el contrario entre en una dinámica que multiplica la desgracia es la existencia de instituciones solidas y a continuación menciona varias dependencias mexicanas ponderando obviamente a la Comisión Federal de Electricidad se abren comillas quien es capaz nos dice de restablecer el servicio eléctrico con gran velocidad sin decirlo abiertamente pareciera dolerse de las críticas que han aparecido en varios medios de comunicación sobre la corrupción en Comisión Federal de Electricidad inclusive pudiera adquirir a la publicación del libro Hoy en Comento sobre el sector eléctrico y las consideraciones que hace sobre la opacidad y la corrupción en la gestión del ingeniero Elías al frente de esa para esta parte pareciera que él nos aconseja no debilitar a las instituciones como Comisión Federal de Electricidad como si ese fuera nuestro propósito ya que a su juicio se abren comillas la diferencia crucial radica en disponer o no de instituciones sociales que más allá de la política articulen el interés público en su ausencia afirma priva el interés individual lo que en situación extrema tiende a conducir a la ley de la selva que significa lo curioso de las consideraciones anteriores del director de Comisión Federal de Electricidad es que no menciona los infuencias del centro aparentemente esta empresa no tenía capacidad de hacerle frente a los desastres que han asolado a la Ciudad de México es decir no era una institución sólida ni articulaba el interés público y si se valía debilitarla como lo reseña el libro que hoy comentamos y aplicarle obviamente la ley de la selva es decir liquidar a los infuencias del centro pasando por encima de la ley despedir a 44 mil trabajadores sin considerar ni siquiera el derecho de audiencia al que tienen supuestamente derecho todos los mexicanos y que lo garantiza la constitución y hacer que paguen los platos rotos las familias y negocios de la Ciudad de México con el deterioro del servicio eléctrico y el amado la amenaza de mayores tarifas eléctricas en la carta que Díaz Ayunt dirige a proceso el día 17 de este mes presume que la investigación que efectúa la Comisión Federal de Electricidad es producto de su propia iniciativa dice después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la investigación que recoge y reproduce todo eso ya que él Alfredo Díaz es el principal interesado en que se investiguen ojo las imputaciones que los acusados por las autoridades estadounidenses hacen a funcionarios de Comisión Federal que no identifican ojo eh imputaciones que los acusados por las autoridades estadounidenses hacen a funcionarios de Comisión Federal que no identifican y él es el principal interesado en que de comprobarse dichas imputaciones digo ojo porque la señalan como imputaciones como acusaciones como dichos de estas gentes no como producto de una investigación efectuada por la corte de tetas sino por las imputaciones que estos infelices le hacen a funcionarios que no identifican de Comisión Federal de Electricidad y dice que de comprobarse dichas imputaciones se proceda conforme a la ley ¿eh? es decir no que se les castigue no que se les dé un castigo de empleo sino que se proceda conforme a la ley así pues se advierte que el ingeniero Díaz considera que los hechos de corrupción en base a los cuales las autoridades judiciales norteamericanas detienen y consignan a los empresarios son imputaciones de estos a funcionarios de Comisión Federal de Electricidad que no identifican en otras palabras no considera que la propia empresa a través de su contraloría debe involucrarse para esclarecer los hechos la corrupción que el juicio en esta corte de Texas demuestra demuestra que existe en esa paraestatal no parece importarla la corrupción que existe en esa paraestatal no parece importarla ya que lo único que le interesa es que de comprobarse dichas imputaciones se proceda conforme a la ley olímpicamente se deslita lo que yo pudiera decirles es que en las 19 denuncias que presenté de 1997 a 2000 cuando fui diputado de la 57 legislatura la actitud del ingeniero Elías fue solapar nunca investigar y lo mismo ocurrió en la pasada legislatura cuando acudí con él para presentarle evidencias de otro acto de corrupción que ignoró lo que me permite afirmar categóricamente que al ingeniero Elías no le interesa combatir sino proteger la corrupción en Comisión Federal de Electricidad en la misma parte el director de Comisión Federal Alarrea de que bajo su gestión esa empresa ha ido más allá de lo que establece la normatividad vigente con el propósito de mejorar tiene la despachateja de mejorar la transparencia con la que manejan los recursos públicos al implementar en las licitaciones la figura de los testigos sociales en las licitaciones de obras y adquisiciones publicar prebases de licitación antes de la emisión de las computadorias para recabar opiniones de posibles concursantes y la utilización de las subastas electrónicas y el sistema de adquisiciones por internet como si con esas acciones se transparentara a la Comisión Federal de Electricidad y ya no hubiera lugar a manipulaciones o ilegalidades que den origen a cortenas y beneficios ilícitos permítanme a ustedes señalar algunos casos de este tipo de manejos para explicarlos adecuadamente en Comisión Federal de Electricidad y esto lo podrán ustedes ver en el libro se adjudican contratos que merecen la descalificación y si hay inconformidades se busca complacer con otro contrato al querellano caso Pechín y BAPO en Wilcox con petacal quebranto 80 millones de dólares a la fecha esa planta opera por cierto al 16% de su capacidad de instalar está miserablemente subutilizada dos aunque haya una gran diferencia entre las ofertas económicas que hagan aconsejarle asignar un contrato a una empresa se descalifica técnicamente y se vuelve a licitar para favorecer a otra empresa curiosamente ahí aparece Pechín que fue la empresa descalificada a pesar de que presentó una oferta 100 millones de dólares menor a la que presentó la ICA y obviamente pues se le descalificó técnicamente para otorgarle en una segunda licitación el contrato sobre la Yesca a esta empresa con un quebranto de 100 millones de dólares para la paraestrataria tiene el expediente de las adjudicaciones directas esas valdría la pena hacer una estadística de cuantas que todas sus adjudicaciones o contratos o licitaciones las adjudica en forma directa caso concreto Siemens Westinghouse con la compra de dos corporal con la capacidad de 150 megawatts en condiciones irregulares quebranto 130 millones de dólares compras a precios exorbitantes te recordarán el caso del Repsol con la compra de gas allá hay un quebranto de 15 mil 15 mil millones de dólares en un contrato a 20 años esto fue denunciado ampliamente y ha sido comentado mucho en la prensa americana incrementos de pago justificados y pagos anticipados o sea en cierto momento aconseja a una empresa de que se va tú no te preocupes esto va a estar para que puedas ganar el concurso y luego pues nos ponemos a mano simplemente le hacemos un ajuste y le pagamos más y nos damos el rumbo de hacerle pagos anticipados ¿por qué no? caso Siemens construcción e instalación de cuatro líneas de transmisión quebranto 35 millones de dólares cobro ilegal de comisiones como porcentaje de la obra caso Dobsa 2.6 millones de pesos aquí está el ingeniero Leonel López que puede dar fe y testimonio de esta extorsión y de la cadena de corrupciones que prevalece en Comisión Federal de Electricidad porque cada paso que se da hay que entrarle con su cuerno perdón por la expresión colombiana aceptación de obras a pesar de que no reúnen las condiciones pactadas caso ABB planta termoeléctrica Monterrey 2 se le aceptó cuando sólo podía generar el 40% de 484 megas programados quebranto 300 millones de dólares esto es lo que está en litigio en Estados Unidos en la Corte de Texas que ha puesto en evidencia todas las trampas y las triunuelas de que se valieron para poder llevar adelante esta este fraude a través de envíos a cuentas extranjeras utilización de intermediarios pagos a diversos gastos de los empresarios o de los funcionarios perdón de Comisión Federal de Electricidad etcétera etcétera en la mayor parte de los casos anteriores de nada sirven los efectivos sociales que van a testificar si eso se hizo posteriormente si hay un ajuste en el contrato y le pagan más a qué hora el testigo social supuestamente está en el momento que se hace la licitación lo mismo de qué sirve que se publiquen bases de pre-licitación si toda la se puede llevar a cabo una serie de manejos que al final de cuentas pues ahí está la corrupción entonces publican las bases de pre-licitación y ahí se adormen qué marrilla ahora sí los contratistas van a poder aportar opiniones para que nosotros ajustemos la convocatoria sí la ajustan porque también hacen trajes a la medida y la subasta electrónica que son subastas en reversa porque a través de internet se hace una propuesta y luego otro dice no pues yo le bajo otro poquito y el otro dice puede decir pues yo le bajo otro poquito hasta que supuestamente se logra el piso lo mismo pues esto se hace allí se puede manipular fácilmente y se hace al momento de la licitación no realmente en el desarrollo del contrato como decía la licitación inclusive puede manipularse se hacen trajes a la medida ha habido ocasiones en que se hacen licitaciones y se ponen tales requisitos que quien los cumple solamente es una empresa entonces son licitaciones con un destinatario las empresas participantes normalmente aceptan un juego de valores entendidos donde las autoridades se reservan el derecho de decidir al margen de los términos de la convocatoria quien será el ganador y como se repartirán los beneficios quienes aceptan entran al negocio y los que se niegan son expulsados la regla fundamental es que se esté de acuerdo en que hay que repartir el pastel entrecomillado con empresas contratistas como la española Isolux con estrechas relaciones de negocios con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad los demás aspectos reseñados sobre la opacidad de Comisión Federal de Electricidad tampoco tienen que ver con las figuras con las que defiende el ingeniero Elías la transparencia de la institución que dirige ninguno de esos mecanismos testigo social etcétera etcétera tiene alguna relación con la transparencia de los informes desaparestatal que no precisan el costo por kilowatt hora ni sirve para generar opiniones sobre el manejo oscuro y confuso de las tarifas eléctricas hasta la revista del consumidor en octubre lo sacó esto lo pueden ver en el libro ni castiga el que no se tenga a conocer los ingresos por porteo se utiliza toda la red de Comisión Federal de Electricidad la red de transmisión para que las famosas empresas autoabastecedoras puedan autoabastecerse y unas están supuestamente instaladas en Yucatán y las otras en Paracalifornia o en Nuevo León en Tamaulipas entonces utilizan las redes y de esta de lo que genera ese servicio eléctrico la Comisión Federal de Electricidad no informa en lo más bien esto obviamente se toca en el libro tampoco ayudan para que se informen los términos de los contratos con productores independientes que la Comisión Federal considera como parte de la seguridad nacional se hacen contratos de los niños se ponen de acuerdo y eso es igual porque está en juego la seguridad nacional ni tampoco contribuyen a darle claridad al manejo contable de los pasivos laborales y los subsidios ya sabemos cómo se manejan los pasivos laborales para inflarlos entonces decir que pero si puede ser sin diario porque le deben mucho dinero a los trabajadores que están ahorita o que estaban en ese momento en la empresa los supuestos avances en la transparencia de Comisión Federal mencionados por el ingeniero Elías Ayud en su carta proceso quizá el único que le otorgue credibilidad sea la sección México de Transparencia Internacional que con tanto fervor favorece con su opinión la Comisión Federal de Electricidad hace tres o cuatro semanas director en México de Transparencia Internacional fue ahí con los directivos a nivel internacional a decirle a Alfredo Elías que lo felicitaba porque bueno ya hemos visto que ha puesto en marcha figuras muy novedosas que ayudan bastante a mejorar la transparencia de Comisión Federal de Electricidad finalmente el problema central de la opacidad de Comisión Federal no sólo es el enriquecimiento ilícito de funcionarios sino el cambio del modelo de política eléctrica que se adoptó con la nacionalización de la industria eléctrica esta la nacionalización se propuso integrar el sistema eléctrico nacional transparentar los costos reducir las tarifas y luego estabilizarlas como el libro lo pone en evidencia política que se modificó de manera muy clara a partir del arribo del ingeniero Elías a la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad en la última década se avanzó en la privatización del sector la corrupción en esa paraestratal se multiplicó y la opacidad eliminó sus actividades aumentaron las tarifas eléctricas modificándose el propósito de Comisión Federal de contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la población con bajas tarifas en suma se miró la política inspirada en la electricidad como servicio público y hoy este modelo se aplica con la eliminación de Luz y Fuerza del Centro y el despido de sus trabajadores además se hace pagar los platos rotos a las familias y negocios de la Ciudad de México y su zona metropolitana con el deterioro del servicio eléctrico y el amado de mayores tarifas eléctricas la aplicación de esa política exige su revisión por eso en el libro El sector eléctrico en México costos tarifas y opacidad se propone su discusión así como la llamada reforma energética dio paso a un debate nacional sobre Pemex y la política petrolera ahora debería ocurrir lo mismo con la industria eléctrica de México en esa propuesta están nuestros mejores empeños muchas gracias a nuestro secretario general que por razones de agenda va a tener que retirarse vamos a recibirlo con un cargoloso aplauso